Saludos y bendiciones a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este servicio. Estamos felices porque Dios está haciendo maravillosas cosas en medio nuestro. Estamos contentos con el grupo de la alabanza y de la adoración, todos los líderes y todos ustedes que hacen de este grupo una bendición. Este tiempo lo hemos dedicado para traerle las novedades que están pasando dentro del ministerio y fuera con los otros ministerios como OVM Radio y OVM TV, que por sí les pido que sintonicen. Tenemos música y programación que va a edificar sus vidas en www.ovmradio.com. Ahora, el 26 de septiembre, comenzando desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, vamos a estar celebrando a OVM Radio Festival, celebrando en música, en palabra, en oración, en todas las sorpresas que tenemos para todos ustedes. Apóyennos, sintonicen, compartanlo para que sean otras vidas también bendecidas por todo lo que Dios está haciendo en este lugar, en la Casa One Vision Ministry. Muchísimas gracias por permitirme ser parte de todos ustedes, tanto mi persona como el pastor Eddie Enríquez. Muchísimas gracias. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!